¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cosas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que tenemos que hablar sobre Russell Westbrook, Los Ángeles Lakers, el futuro de ambos, ligado o no ligado, y también del general manager del equipo californiano, The Rob Pelinka. Tenemos que comentar una información que salió ayer en la tarde-noche, donde se asegura que Lakers y Westbrook comparten una misma idea, comparten la misma opinión, están en la misma página, ¿de qué? De su futuro. ¡Comenzamos! Así es, chicos, tenemos que hablar una vez más de Westbrook, porque, bueno, pues ya sabéis que todo parecía indicar, ¿no? Esto es como un cuento, no todo parecía indicar que cuando Westbrook llegaba a Lakers, pues bueno, era como una historia idílica. Es decir, Westbrook siempre es de Los Ángeles, California, su etapa universitaria estuvo en UCLA, ¿no? Junto con Kevin Love en la Universidad de California. Y bueno, estuvo en Oklahoma, pasó hacia Houston Rockets, también jugó en Washington Wizards, hasta que llegaba a casa, llegaba a Los Ángeles Lakers, al equipo de su hogar. ¿Qué es lo que ocurre? Que nada más lejos de la realidad, ¿no? Ha quedado muy distante esa historia de cuento y ha pasado a ser totalmente una pesadilla. Una pesadilla ya no solo por el rendimiento de Westbrook, sino también por la relación que tiene este con la fanaticada Laker, no con los fans del equipo californiano. Y esto lo vemos sobre todo en los últimos partidos, en las últimas jornadas, donde Westbrook, pues bueno, se llega a despedir de manera irónica. Tenemos esas declaraciones haciendo referencia a los abucheos que recibe por parte de los fans, queriendo decir como que le da exactamente igual, hablando de sus hijos, que los tiene en casa, como que es lo único que le importa, etcétera, etcétera. Claro, esto es echar más leña al fuego, si a esto le sumas un mal rendimiento de Westbrook, que sí, que algunas veces en algunos partidos los números acompañan, pero el rendimiento no es regular, no está aportando suficiente calidad el equipo como para que funcione, además teniendo en cuenta el rol tan importante que tiene Westbrook y que le ha puesto Frank Vogel. A esto hay que sumarle la historia de su fichaje, es decir, Pelinka, Vogel, que posiblemente no le habrían fichado, si no es por LeBron James y tampoco por Anthony Davis. Entonces, al final, empiezas a sacar cosas de esta historia, Westbrook-Lakers, y te das cuenta que, bueno, pues al final Westbrook como que no encaja mucho en los Lakers. Y precisamente Westbrook se ha podido dar cuenta de esto. Se ha podido dar cuenta de que Westbrook, su etapa en Los Ángeles-Lakers está de más, ¿no? Como que sobra un poco, y esto lo hemos visto en las últimas informaciones que nos ha ofrecido Jack Fisher de Blizzard Report, donde, repito, como he dicho al principio del vídeo, afirma, afirma, Blizzard Report dice, confirma, que Los Ángeles-Lakers y Russell Westbrook podrían estar en la misma página en cuanto a futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que los Lakers y Russell Westbrook estarían de acuerdo en buscar un cambio de aire, es una salida, Lakers prescindir de Westbrook, Westbrook salir de Los Ángeles y buscar otra franquicia, otro nuevo destino. Y esto, vuelvo a deciroslo, lo ha dicho Jack Fisher de Blizzard Report, quien ha confirmado esto mismo, ¿no? Ya sabéis que al final Los Ángeles-Lakers, pues bueno, tuvieron una etapa donde pudieron traspasar a Russell Westbrook por John Wall, pero finalmente los Lakers dijeron que no, no estaban dispuestos a hacer este movimiento porque no querían incluir ese pick del primera ronda, ¿no? Ya sabéis, todo el tema de hipotecar el futuro, diferencias de opiniones entre LeBron James, Jenny Bass, Rob Pelinka y compañía. Entonces, según los informes, repito, existe un sentimiento de interés mutuo entre Lakers y Russell Westbrook para hacer un movimiento durante la temporada baja. Dice así, En cualquier caso, existe un interés mutuo en encontrarle a Westbrook un nuevo hogar este verano, según las fuentes. Las discusiones sobre la fecha límite de traspasos de los Lakers con los Houston Rockets para un posible trade de Russell Westbrook y John Wall no generaron una atracción significativa, es decir, no provocaron un interés lo suficientemente fuerte como para terminar haciendo este movimiento, ya que los Lakers se resistían a incluir su pick de primera ronda de 2027 en cualquier acuerdo para librarse del salario de Westbrook. Los observadores de la liga han señalado esta temporada baja como una mayor oportunidad para que los Lakers se deshagan del contrato de Westbrook cuando serán elegibles para mover su selección de primera ronda de 2029. Entonces, como señala Fischer, los Lakers podrían extender la opción de jugador de 47 millones de dólares de Westbrook para la temporada 2022-2023, hacer que se inscriba el jugador y luego prescindir de él, no prescindir de sus servicios. A pesar de que estarían con esta acción en los libros por unos 15 millones de dólares durante las próximas tres campañas, pues bueno, es una forma de que los Lakers se deshagan del contrato de Westbrook, que ya sabéis, creo que es el mejor pagado de la plantilla, si no me equivoco. Y aparte de todo esto, también quería comentaros lo que se está hablando recientemente sobre Rob Pelinka, el general manager de los Lakers, porque si sale de la franquicia podría tener verdaderas dificultades para encontrar otro hogar en la liga, otro hogar en la NBA, ya que el mismo periodista, Jack Fischer de Pleasure Report, dice que los ejecutivos rivales están hartos de él y ya no están dispuestos a dejar que se esfuerce en lo que quiera. Él no devolvía algunas llamadas de los equipos en la fecha límite, era un imbécil como agente. Esto es lo que dice otro asistente del general manager. Tenía a los jugadores más poderosos y si quisiera mover al jugador, te habría destripado como cuerpo técnico para conseguir lo que quisiera. No puedes hacerle eso a la gente y luego esperar que trabajen contigo cuando te unas a su lado. Ojito con esto, porque es muy importante el hecho de que si Rob Pelinka tiene tan mala fama dentro de los general managers de la liga, esto va a dar lugar, claro, podemos pensar que es muy difícil que los Lakers puedan ejercer o llegar a acuerdos con otras franquicias para posibles trades, posibles movimientos, porque Pelinka crea mucha animadversión, crea mucho mal rollo, no le aguantan, por lo que podemos ver gracias a esta información de Pleasure Report, no le aguantan a Rob Pelinka los otros general managers. Entonces los Lakers podrían prescindir de sus servicios y teniendo en cuenta la forma que tiene de ser al parecer Pelinka, pues bueno, como digo, podría tener serias dificultades para buscar otro equipo, otro hogar dentro de la liga. A todo esto recordar un momento el hecho de que Magic Johnson cuando sale de los Lakers se habla de que hay puñales por la espalda de Pelinka, que era el segundo de Magic Johnson cuando Magic era el general manager de los Lakers. Entonces, esto al final es a lo que yo me refería en cuanto a no echemos toda la mierda a un solo jugador o a los jugadores que son los que juegan dentro de la pista, porque sí, LeBron James puede tener su culpa, Anthony Davis puede tener su culpa, Westbrook puede tener su culpa, pero también la tiene por ejemplo Jenny Bass, la tiene Pelinka y con estas informaciones nos demuestran que cuidado con Rob Pelinka porque tampoco es el bueno de la película. Entonces al final, como digo chicos, esto es un compendio de todo, esto es algo que se ha ido gestando día a día, poco a poco, con el paso del tiempo hasta que finalmente ha estallado, pero los responsables, las responsabilidades están repartidas por todos y cada uno de los componentes de los Ángeles Lakers. O sea, aquí no hay un culpable claro y señalado y ya está, no, están todos y son todos. Y a medida que vayamos pasando las jornadas y a medida que vayan perdiendo los Lakers y siguen perdiendo los Lakers y no revierten la situación, cosa que confía LeBron James, si no levantan la situación y siguen así, va a salir mucha más mierda de todo esto. Va a salir mucha más información y nos van a desvelar mucho más la verdadera situación interna de los Lakers. Qué es lo que ha hecho o no ha hecho Pelinka, cómo se ha comportado o qué es lo que ha dejado que desear. Por ejemplo, Jenny Basmas de lo mismo, LeBron, Anthony Davis, Carmelo, Westbrook, todo el mundo. Entonces, como digo, cuando hablamos de esta situación, cuando hablamos de los Lakers, que ha estallado todo, es tan negativo que hay que tratarlo con delicadeza, hay que tratarlo con mesura, hay que tratarlo con mucho cuidado. Y antes de señalar descaradamente a una de las partes o a uno de los componentes de este equipo, yo invitaría a reflexionar, a valorar hasta dónde, o bueno, lo que se ha hecho y cómo hemos llegado hasta aquí, es decir, hasta hablar de problemas de los Lakers y a partir de ahí ya señalar a los que vosotros queráis. Pero lo importante es hacer esa valoración de por qué los Lakers están donde están y cuáles son las decisiones que se han tomado y que han llevado al equipo a la situación en la que se encuentra ahora mismo, que es, en vez de pelear, ser aspirante claro por el anillo y pelear por, bueno, llegar a las finales de la NBA, se está hablando de, y si no llegan a playoffs, ¿qué? Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado darle like, suscribiros, como siempre os digo, que ayuda mucho. Y nada, chicos, ponerme por aquí abajo en la cajita de comentarios ¿A dónde creéis que se marchará Russell Westbrook? Porque, obviamente, es seguro, o casi seguro, al 90% de que Westbrook cambiará de aires. ¿A dónde? No lo sabemos. Yo os pregunto. Ponédmelo por aquí y nos vemos en próximos vídeos aquí en Costa del Basque. Adiós. 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 Adiós.